Laguna Residencial es un condominio ubicado en Acapulco Diamante que cuenta con increíbles áreas comunes. Este condominio cuenta con canchas de tenis, canchas de pádel, gimnasio, albercas, cancha de voleibol y mucho más. Laguna es uno de los condominios más bonitos y completos que tenemos en Acapulco. Y está a solo 800 metros de la playa. Quédate para conocerlo y conocer uno de los departamentos que tenemos aquí. Te va a encantar. Acompáñame. Laguna tiene dos torres, la Torre de Acua y la Torre de Cielo. Vamos a cruzar por el lobby de la Torre de Cielo para llegar a las áreas comunes. En la parte frontal del condominio se encuentra la alberca, que cuenta con excelentes espacios como asoleadero, con varios camastros y una enorme alberca decorada con un increíble fondo de diferentes colores. A un lado de la alberca se encuentra un lago artificial. Esta también es una alberca. Le damos un vistazo a los edificios desde la parte de enfrente, que tienen una fachada preciosa. Avanzando por el pasillo entre las albercas, llegamos al jacuzzi, donde también se encuentra la palapa con servicio de snack bar. A un lado de la alberca se encuentra el arenero con cancha de voleibol y cancha de fútbol de arena. Avanzamos ahora para llegar a la casa club, donde se encuentra el salón familiar, adecuado especialmente para niños. Esta área cuenta con futbolito de mesa, mesa de ping-pong, sala de tele, espacio adecuado como ludoteca y consolas con videojuegos para poder jugar. Este espacio también tiene baños, una excelente iluminación y salida a la terraza donde está la alberca. Seguimos avanzando y llegamos al gimnasio. Este es uno de los gimnasios mejor equipados en los condominios de Acapulco. Cuenta con excelentes aparatos aeróbicos y también de fuerza. Pasamos al vestidor de hombres, que cuenta con vestidores, baños, regaderas, vapor, sauna y spa. Tanto el vestidor de hombres como el de mujeres tiene salida a este precioso jacuzzi exterior que se encuentra frente del gimnasio. Pero eso no lo es todo. Apenas vamos a la mitad de las áreas comunes que son muy completas. Laguna tiene un precioso bar dentro del condominio que puedes utilizar cómodamente para no tener que salir. Cruzando la calle principal del condominio, llegamos a las canchas de tenis. Laguna cuenta con dos canchas de tenis de arcilla. A un costado de las canchas de tenis se encuentra el mini golf y también se encuentran las dos canchas de pádel con las que cuenta el condominio. Todas estas áreas comunes están a la mano de los visitantes de Laguna y se pueden utilizar para aprovecharse al máximo. Regresamos a la torre de cielo. A nuestro lado izquierdo tenemos los cajones de estacionamiento de visitas. Y debajo de la torre se encuentran los cajones de estacionamiento asignados para cada departamento. Cada torre cuenta con tres elevadores. Y en este caso llegamos al piso más alto, en el piso 14, para que puedas conocer este increíble departamento. Te presentamos el Penthouse número 4 de la Torre de Cielo en renta vacacional en Acapulco, Playa Diamante. Este precioso departamento tiene una increíble vista donde se pueden observar las áreas que acabamos de visitar. Se ven las canchas de pádel, el estacionamiento de visitas, las canchas de tenis, el mini golf y esta que es la avenida principal del condominio. Llegando a la calle se encuentra a tan solo unos metros de la playa. Desde aquí podemos ver la casa club, también se ve el arenero donde están las canchas de fútbol de arena, la cancha de voleibol y las dos albercas. Y también es importante que destaquemos esta increíble vista al campo de golf del Mayan y al mar abierto de diamante. Este departamento cuenta con tres recámaras, tres baños completos, tiene una terraza con una preciosa vista, cuenta con un cuarto de servicio, está en el piso 14 y tiene 197 metros cuadrados. El departamento está pintado con colores muy vívidos que le dan mucha vida a todos los espacios. Las recámaras tienen excelentes tamaños, cada una cuenta con su propio baño y esta que estamos viendo comparte baño con la estancia, con dos entradas. Dos de las recámaras tienen vista al frente, con salida a la terraza principal que acabamos de visitar y con grandes ventanales que permiten una entrada de luz natural excelente a todo el departamento. Esta es la recámara principal, que también cuenta con su propio baño y un vestidor. ¿Qué estás esperando? Te invitamos a que vengas a conocer este increíble departamento en Laguna y que disfrutes de las increíbles áreas comunes que tiene este condominio, que se encuentra a tan solo unos metros de la playa de Diamante. Te estaremos esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!